LARGARON EL PREMIO ALFINO, SEGUNDO TURNO. SALE RÁPIDAMENTE A SOLA DELANTERA NÚMERO 11, RIOJANA SACA PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL 12, JUIZA AÑOQUI. A SU COSTADO INTERIOR VIENE AVANZANDO NÚMERO 7, CELATE IN THE RIDE. RECORRE LOS PRIMEROS METROS DE CARRERA, COMANDA LAS ACCIONES EL 11, RIOJANA. VA ESTIRANDO DOS CUERPOS DE VENTAJA SOBRE EL 3, CATIA, ALELUYA, EL PESCUESO SE VIENE ARRIMANDO EL NÚMERO 7, CELATE IN THE RIDE. MÁS ABIERTA LO VIENE HACIENDO EL 12, JUIZA AÑOQUI. LA QUINTA POSICIÓN PARA EL NÚMERO 9, PAN AND SLAM. MITAD DE CODOS SIN VARIANTES. CON EL 11, RIOJANA COMO PUNTERA ACCIONA CON CUERPO Y MEDIO DE VENTAJA SOBRE EL 12, JUIZA AÑOQUI. POR DENTRO CARGA EL NÚMERO 3, CATIA, ALELUYA. MÁS ABIERTA LO VIENE HACIENDO EL 7, CELATE IN THE RIDE. LAS PARTICIPANTES DE LA UNDÉXIMA CARRIER VAN A SER EL INGRESO A LA RECTA FINAL. LO ESTÁN HACIENDO EN ESTOS INSTANTES CON EL 11. RIOJANA COMO PUNTERA ESTIRA DOS CUERPOS DE VENTAJA SOBRE EL 12, JUIZA AÑOQUI. EN LARGA TROPEZABA RESUELTAMENTE EN BUSCA DE LA VANGUARDIA NÚMERO 1. RECALADO START. DESCUENTES A LOS ÚLTIMOS 250 METROS DE CARRERA. EL 12, JUIZA AÑOQUI EN LA VANGUARDIA. PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL NÚMERO 1, RECALADO START. QUE LA VIENE PREJANDO EN EL FINAL. 100 METROS FINALES. ABIERTA. PASA A COMANDAR EL 1. SACA VENTAJA SOBRE EL 12. POCOS METROS PARA EL DISCO. SE VA A IMPORAR EL 1. RECALADO START. CON APRECIABLE VENTAJA SOBRE EL 12. JUIZA AÑOQUI EN CRUZÓLO DEL DISCO.